Yo cambio, nada es igual desde que tú te fuiste Mis días solo son grises Quiero que sepas que todo va bien Ya te superaré Y a veces quisiera empezar de nuevo Pero no puedo, pero no puedo Y a veces quisiera conocer de nuevo Alguien que me quiera, pero no puedo Solo paro y noche más para poder superarte Esas veces que aposté por ti pensando en ganar Pensando que me iba a amar, solo quisiste jugar Pero esta vez me voy para que no pueda llorar Solo estaré, solo me quedaré Tal vez no por mucho tiempo, pero el tiempo lo usaré Para curar lo que hay adentro Y solo lograré cumplir lo que soñé Yo ya no volveré Que a pesar de todo yo sí en verdad Y a veces quisiera Empezar de nuevo Pero no puedo, pero no puedo Y a veces quisiera Y a veces quisiera Conocer de nuevo Alguien que me quiera Pero no puedo Pero no puedo Quisiera volver el tiempo Pa' no quererte más Y evitar ese momento Que pruebe tu boca Que me enamoró Me hechizó Me envolvió Y desde ese momento Y desde ese momento Supe que no podía decir adiós Nada es igual Desde que tú te fuiste Mis días solo son grises Pero quiero Que sepas Que todo va bien Ya te superaré Y a veces quisiera Empezar de nuevo Pero no puedo Pero no puedo Y a veces quisiera Conocer de nuevo Alguien que me quiera Pero no puedo No puedo No pongo No pongo No puedo Y a mí Ya te da Ya te da Tengo de nuevo Subtitulado por Jnkoil